de Gonzalo, ay padre, Gonzalo estuvo el fin de semana. El fin de semana estuvo aquí Gonzalo Castillo, bueno pues vino a acompañar a los candidatos del PLD, para las distintas alcaldías, exacto, y directores municipales, estuvo acompañando al alcalde, Abel Martínez, que tuvo un recorrido muy importante por los barrios de Santiago, ahí estuvo la gente apoyando a nuestro alcalde, señores, y diciéndole que quieren cuatro años más, para Abel Martínez, y agradeciendo todo lo que ha hecho por esta ciudad que nos tiene allá arriba, señores, en las nubes, por todos lados. Somos ejemplos, somos ejemplos a nivel nacional. Hoy me dice una amiga que estuvo fuera del país con su esposo, y tú sabes que en Nueva York, las luces, todo, dice él, no hombre, no, yo no debí venir para acá, coger este frío para ver luces navideñas, cuando en Santiago el alcalde tiene un espectáculo, espectáculo de luces en toda la ciudad, y en la casita de Santa, me hubiera quedado allá, y me estoy con mi clima, y es verdad, señores, o sea, y mi hija, cuando estamos aquí por algunos lugares, ay, mami, yo creo que estoy en Nueva York, para que tú veas. No, 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 Santiago está bello, el que tiene mucho que no viene a Santiago, tiene que darse la voltecita, vengan a ver a Santiago, como lo tiene Abel Martínez, porque la inversión estatal ha sido pírrica en Santiago, ha sido pírrica y deficiente, pero con los exiguos recursos, escasos recursos que maneja la alcaldía de manera transparente, con una inversión focalizada, y sobre todo, focalizada, perdón, razonada, y con la participación de las juntas de vecinos, de las comunidades, que eligen a través del presupuesto participativo, cuáles son las obras prioritarias que ellos quieren que les construyan, entonces, eso se está llevando a cabo, y por eso ha sido tan eficiente la implementación de ese presupuesto, que no es una inversión, me da la ganaria, hacer por hacer, como hay aquí en Santiago, una iglesia, que yo le he dado la vuelta, una parroquia, y no le encuentro la puerta, que no, frente al Palacio de Justicia, la hicieron en una reata, en una reata, una locura, no la encuentro, no hay un parqueo, no hay nada, pero había que, verdad, poner a un compañerito del partido a ganarse un dinero, y ahí José Enrique se puso, mire, al final, porque él hizo muchas iglesias. Sobre todo, para entrar, sí.